¡Suscríbete al canal! No es verdad, pero es como que necesitas decirlo, porque hay a veces que nuestra mente está como un poco nublada y no sabemos combinar, no sabemos qué ponernos, pensamos que no tenemos nada, que todo lo que tenemos es una porquería, cuando en realidad tenemos dos y tres prendas por percha porque no nos cabe más, tenemos que apretar la ropa y cerrar rápido el armario porque si no no cerraría. Y es que a veces pasa esto, que nuestra mente dice, hoy no quiero y no quiero y no funciona bien, entonces a mí me pasa mucho y hoy es un día de esos que me he levantado y no veía nada, no sabía qué ponerme. Pues para estas ocasiones tengo una serie de looks que siempre me funcionan, porque sé que son looks que son básicos, está formado de básicos y son pues bueno, looks informales porque te pueden arreglar el día. Así que hoy lo que voy a hacer es enseñaros tres de estos looks porque seguro que a vosotras también os pasa y bueno, pues para eso os puedo ayudar. Así que empezamos. Lo primero es ponerse una camiseta básica, da igual como sea porque solo se verá la parte de abajo, es simplemente para poner encima un jersey. Últimamente uso mucho este tipo de pantalón, de hecho lo tengo en dos colores más porque son muy cómodos, es como una especie de legging pero más gordito, lo que hace que lo podamos usar directamente de pantalón y no ponernos nada encima. Y por último este jersey, he escogido un jersey de ocho, es que es muy cómodo y es un poquito más corto delante que por detrás, lo que permite que lo podamos llevar tanto con leggings como con un pantalón normal. Y de calzado las andreas que siempre te salvan de cualquier apuro. Y aquí veis el look completo, ya veis que es un look hecho de básicos, que es muy cómodo y la verdad es que muy apañado, te soluciona en el día. El siguiente look está compuesto por medias y un pantalón cortito. Estos son los pantalones, son unos shorts en tono camel que se integran muy bien con el otoño. He escogido un jersey en tono beige para que combine bien con los pantalones. Para dar un toque más de color y fundirlo ya con los pantalones, me he puesto esta pashmina india. Y como no, yo siempre que me pongo un pantalón corto los combino con unos botines, he escogido las andreas. Aquí tenéis el look completo, la verdad es que a mí es un look que me gusta muchísimo. Yo cuando tengo la cabeza muy muy ofuscada siempre me pongo un pantalón corto porque creo que queda muy bien. Y en este vídeo no podía faltar algo tan básico como unos tejanos. Así que en este look vamos a ponernos unos jeans. Con una camiseta básica para combinar por encima un cardigan. Si ponéis una blanca básica en lugar de una topo, el cardigan y todo lo que pongamos encima lucirá más. Lo único que yo en este momento ya no me quedaban camisetas blancas. La superposición de prendas es una técnica que a mí me gusta mucho y más en invierno. Así que mientras más capas, mejor y creo que más bonito queda la outfit incluso. En este look queda muy bien, una buena bufanda gordita para dar más volumen al look. Y en este vídeo solo vais a ver de zapatos las andreas, pero es que la verdad que para mí es un zapato muy socorrido. Y nada, pues esto es todo. Estas han sido mis tres propuestas de looks que son mis looks como lean, digamos. Que siempre te digo cuando mi mente dice que no sabe qué ponerse. Y nada, pues espero que os haya ayudado y que os haya dado alguna idea. Por si alguna vez os pasa alguna cosa así. Así que nada, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.